Con motivo de entrenamiento y preparación física y mental, se llevó a cabo un encuentro amistoso deportivo de voleibol en las instalaciones del Instituto de Estudios Superiores Ignacio Zaragoza en Torreón, Coahuila. Dicho encuentro se realizó con los integrantes del equipo que representarán a Coahuila en la espartaqueada deportiva nacional número 21. En la competencia deportiva participarán miles de atletas de diferentes disciplinas. Algunos de los representantes de Coahuila llevan la experiencia de sus participaciones en espartaqueadas pasadas. Harit Pantoja, integrante del equipo de Coahuila, comentó que se preparan con un entrenamiento de tres veces a la semana y que esperan hacer un buen papel representando a Coahuila. Bueno, este partido estábamos calentando para miras a la espartaqueada deportiva de Tecomatlán Puebla que organiza Antorcha Campesina. Estábamos preparándonos ya porque ya el otro mes es las competencias y pues ya he ido varias veces y sí el nivel está muy fuerte. A nivel nacional no le pide nada a ninguna competencia, entonces tenemos que prepararnos para hacer un buen papel y representar bien al estado de Coahuila. Bueno, yo ya he ido como unas tres o cuatro veces a la espartaqueada deportiva. Este, como he llegado a ganar la espartaqueada una vez con otro estado que me invitaron y apenas con Coahuila llevo dos competencias que estoy participando. La espartaqueada deportiva nacional número 21 se estará realizando en Tecomatlán, Puebla, del 6 al 14 de mayo, con imágenes y edición de Jesús del Gano. Reporto para Antorcha TV, Itzel Sánchez.